Y creo que ella, como la gran líder de la segunda etapa que consolidará la transformación, es quien nos debe dar confianza. Y además, confió en el pueblo de México, confió profundamente en el pueblo de México. Y Claudia tiene esa conexión con el pueblo. El pueblo cree en ella, se demostrará el día de la elección, y estoy convencido que juntos, todos y todas, el pueblo con nuestra presidenta, vamos a seguir avanzando en este país. Amigos, ¿cómo están? Excelente tarde para todos, bienvenidos nuevamente a Vecino Político. Soy Alex Sabido, transmitiendo para ustedes el día de hoy. Pues mis amigos, Renata Turrent nos comparte una entrevista que le realizó al exministro Arturo Saldívar. Sabemos que él acaba de dejar el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que ¿quién mejor personaje para hablarnos de estos problemas que existen con las fiscalías, las defensorías públicas, el poder judicial y la importancia de una reforma profunda a la cual el PRIAN se niega? Y dicha reforma logre tocar lo local, que representa el 80% del contacto de la ciudadanía y de los sistemas de procuración e impartición de justicia. Entonces, pues Renata Turrent, les comento, nos comparte esta breve charla que tuvo con Arturo Saldívar, en donde, aparte de dejar muy clara su postura a favor de la doctora Claudia, él confía mucho en ella, él está seguro de que ella va a ser una muy buena presidenta de nuestra república. Habla de cómo es que el PRIAN insiste en que no se debe de tocar ni el INE, ni la Suprema Corte de Justicia, etc. Pero, no porque realmente se lesione o se lastime a estas instituciones, sino porque a esos individuos no les conviene. Por eso está podrido ese poder judicial, precisamente porque ellos lo manipulan a su antojo, a ellos no les importa. Como dice Saldívar, el 80% de los casos son representados por la gente más pobre, los que más padecen nuestro sistema judicial. ¿Qué le importa eso al PRIAN? Nada. Por eso no quieren que se le mueva absolutamente nada. Vamos a escuchar esta breve charla que tuvo Saldívar con Renata Turrent. Se hace mucho énfasis de pronto en el Poder Judicial Federal, con justa razón, creo que hay evidentemente mucho camino que recorrer, muchas cosas que se tienen que mejorar, pero tú también te has enfocado en dos ámbitos locales, en el Poder Judicial y en la Procuraduración de Justicia, que evidentemente no es lo mismo, ni siquiera dependen del mismo poder. ¿Por qué a nivel local tenemos que ver a nivel local qué es lo que pasa a nivel local? Primero, lo que tendremos que hacer es una reforma integral de la justicia, porque si tocamos solo una parte no vamos a poder solucionar el problema. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que proponer? Un modelo nacional de fiscalías que vea todo lo que implica la Procuraduración de Justicia, un modelo nacional de impartición de justicia que incluya al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados, y un modelo de defensorías públicas para que haya abogados y abogadas eficientes, eficaces, comprometidos que defiendan a la gente más pobre del país. ¿Por qué es importante la justicia local? Porque el 80% de los asuntos que llegan a tribunales en México se quedan en la justicia local. Es la que tiene el contacto más inmediato con la gente, y es ahí donde se producen los mayores abusos y las mayores quejas. No podemos pretender cambiar la justicia en México solo tocando al Poder Judicial Federal, o solo tocando a algunas fiscalías. Requieres hacer un diagnóstico integral y plantear por primera vez en la historia de México un proyecto de reforma integral de la justicia. Ese es el compromiso que tenemos. Yo estoy muy optimista porque este diagnóstico nos ha permitido detectar, no solamente desde nuestra experiencia, sino de la experiencia y vivencia de la gente, dónde están los problemas, y creo que hemos logrado encontrar antídotos para cada uno de estos problemas. La autonomía de las fiscalías, creo yo, lo digo yo, no necesariamente ha funcionado. Ni son autónomas, ni, digamos, no necesariamente han funcionado. Creo que esa parte de la reforma y lo que mencionas de la Defensoría Pública, ¿qué tan grave es el problema en ambas de rezado? El problema de las fiscalías es muy grave, toda la gente te lo señala. Te dicen, no investigan, revictimizan a las personas, no hay protocolos de investigación, hay mucha corrupción. Entonces requerimos un sistema de coordinación nacional donde se homologuen los requisitos de una especie de carrera de fiscalías, donde se dignifique también el trabajo de las personas que trabajan, que están laburando en estos centros, porque también es un trabajo muy desgastante, a veces incomprendido, y donde logremos una mayor cercanía con la ciudadanía. Sin fiscalías no podemos avanzar. Creo que ese es el mayor problema que está teniendo la justicia en México, sobre todo en el área penal, y que afecta directamente a la seguridad. Y las Defensorías, lo que pasa es que su papel es muy marginal. Cuando yo fui presidente de la Corte, dimos un impulso inédito a la Defensoría Pública y liberamos más de 44 mil personas en cuatro años. Pero ese impulso ya se perdió. Entonces, ¿qué requerimos? Un sistema nacional para que las Defensorías Públicas, los abogados del pueblo y abogadas del pueblo, no dependan de la voluntad política de alguna persona en específico, sino que haya un sistema de coordinación general y de requisitos obligatorios. Los abogados del pueblo, las abogadas del pueblo son esenciales. Mientras la gente más pobre no tenga quien las defienda, están totalmente en defensas. A veces están en prisión simplemente porque no conocen sus derechos, o están en prisión porque se les fabricó un delito, porque no tuvieron una defensa adecuada, porque a lo mejor un defensor impreparado le dice te conviene confesar. En fin, hay unos dramas humanos terribles. Sí percibimos mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha indignación, pero también mucha esperanza. Creo que estos diálogos que por primera vez, no solo en mi eje, sino en todos, escuchamos a la sociedad para hacer un diagnóstico y propuestas de la sociedad hacia adelante, va a ser muy importante para el país. Y creo que lo que estamos despertando, yo que siento que hemos despertado en los diálogos, confianza, porque la gente confía, se acercan, van a los foros, y esperanza, porque les decimos si hay solución a los problemas y los problemas los vamos a solucionar todas y todos juntos. Ahora con esta consigna de, se hizo con el INE, no se toca, la corte no se toca, el sábado hay otra marcha más. Entonces, en estas consignas, ¿qué opinas sobre las instituciones se deben tocar? Tú has sido muy crítico al respecto de que sí. A mí me parece que ese es un mantra con intencionalidad política clara. Por supuesto que las instituciones se tocan, porque tocar las instituciones es modificarlas, cambiarlas, transformarlas. Si las instituciones no se hubieran tocado, seguiríamos en la Edad Media o más atrás. Incluso la propia Corte 94 se transformó completamente con una reforma muy importante que cambió a todos los ministros y ministras. De tal suerte que las instituciones sí se tocan, se tocan para fortalecerlas, para mejorarlas. La sociedad es dinámica. La realidad es que, y la realidad no se detiene, los cambios más ahora en el mundo son de momento a momento. La inteligencia artificial, los movimientos sociales, políticos, etcétera. La realidad es dinámica. Las instituciones también tienen que ser dinámicas. Además, defender el status quo, defender privilegios, defender que las instituciones no se pueden mejorar, no se pueden transformar, en el fondo es profundamente reaccionario. Y recordemos algo, la Constitución no es un texto sagrado. La Constitución es un documento político-social que nos hemos dado y que hemos venido modificando a lo largo de la historia. De tal suerte que tampoco la Constitución puede ser un documento donde se envuelvan en la bandera como si no se pudiera reformar cuando lleva más de 700 reformas. Lo que tenemos que analizar es si las reformas que se proponen son adecuadas. Pero todas las instituciones se tocan y la Constitución es un documento político, social, histórico del pueblo de México y por supuesto que el pueblo de México puede transformarla para tener un mejor país. Si no hubiera sido así, pues estaríamos en la colonia. Claro. Antes de dejarte ir, ¿en quién basas tu confianza en el futuro de México? Y la otra es más personal. Mi confianza en el futuro de México fundamentalmente la apoyo en Claudia Sheinbaum. Creo en ella profundamente, confío en ella, sé que está comprometida por llevar el segundo piso de la transformación y no tengo duda de que será una gran presidenta. Si no confiar en ella, no estaría en este momento donde estoy y creo que ella como la gran líder de la segunda etapa que consolidará la transformación es quien nos debe dar confianza. Y además, confío en el pueblo de México, confío profundamente en el pueblo de México y Claudia tiene esa conexión con el pueblo. El pueblo cree en ella, se demostrará el día de la elección y estoy convencido que juntos, todos y todas, el pueblo con nuestra presidenta vamos a seguir avanzando en este país. Muy bien, mis amigos, pues ahí tenemos la opinión del exministro Arturo Saldívar. Insisto, él ha decidido defender y apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum para ayudarla a llegar a la presidencia de la República y pues están los planes, mis amigos, para acercarse cada vez más a la ciudadanía, protegernos cada vez más, porque honestamente, mucha gente a veces, pues ni denuncias ni te acercas porque sabes que si tú no tienes un poder económico, no tienes ni siquiera el amiguismo con alguien, puedes salir incluso perjudicado solo por atreverte a denunciar algún acto ilícito, por denunciar algún político, algún personaje corrupto. Entonces, la justicia en México, desgraciadamente, es algo que sí se tiene que tocar. Basta de creer las estupideces del PRIAN, el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca. Ahorita con su marcha pedorra de la democracia, supuestamente defendiendo la democracia por parte de Lorenzo Córdoba, disfrazado del mismo color que Xochitl Galvez. Hay sociedad civil, supuestamente sociedad civil, que apoya a Xochitl Galvez. Esa marcha es para juntar, para ver, para mostrar el brazo de Xochitl Galvez, a ver hasta dónde van. Pero, pero, también el 18, este domingo, la doctora Claudia Sheinbaum va a ir a línea a inscribirse, y el 1 de marzo, ahí sí, en el Zócalo capitalino, se va a reunir toda la gente para que inicie la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues, mis amigos, hasta aquí el video. Espero hayan logrado llegar al final. Como siempre, les agradezco muchísimo y, por supuesto, los invito a suscribirse a nuestro canal de Vecino Político, echarle un vistazo a mi canal de Vecino Informa y ya saben, mis amigos, si tienen oportunidad, compartan este video, déjenme sus comentarios y por mi parte sería todo. Nos vemos.